Luna trovadora, de dulce cantar, Llévale mi canto, y cántale mi amor, Deja que tu noche suene, Como dulce guitarra, y hazla soñar, Hasta la madrugada, Enamórala, como enamoraste al sol, Y dile, que por ella muero de amor, Tú que puedes penetrar, en las aguas de sus ojos, Haz que en su reflejo, se refleje mi rostro, Haz que se encante de gozo, cual jazmín goza del rocío, Acaríciala con tu mano, de rosas rojas, Y deje impregnado, en su cuerpo mi aroma, Haz que me tenga presente, en su vida, Y quiera su corazón, amarme algún día, Haz que se encante de gozo, que por ella me tenga presentación, amarme algún día, En su vida, en su vida, y al sol, y a las aguas de su mente, En su vida, en su vida, y a las aguas de su mente, En su vida, en su vida, en su vida, y a las aguas de su mente,